La bienvenida a Hades 2, este juego se encuentra en acceso anticipado. Antes de empezar y jugar por primera vez a Hades 2, voy a repetir lo que he dicho antes. Me parece un poco lo de que una empresa que ya ha hecho un juego, una nueva IP como es Hades, que ha tenido tantísimo éxito, pasen por un Early Access. En mi cabeza el Early Access debería ser por y para nuevas IPs de estudios relativamente pequeños que no saben muy bien qué están haciendo y necesitan un poco de feedback y cosas. Esta peña ya sabía hacer juegos de antes y Hades 1 fue un éxito absoluto. Creo que es un poco feo, para mi entender, volver a pasar por un Early Access y volver a usar a la comunidad como beta testers. Honestamente, me encanta Hades 1, le he metido en total ciento y pico de horas y me lo compré dos veces además y yo les deseo lo mejor y seguro que va a ser un juegazo y todo eso. Pero, honestamente, me parece un poco feo, la verdad. No es como mi forma de entender los Early Access, debo decir, pero bueno. Tío, ojalá saquen Sillson en Early Access. Me reiría tanto. Bitch hot, también te digo. No me cuentes historias, no me interesan historias. No sé nada de Hades. Jugué cien horas, no sé quién es nadie, ¿vale? Sé que te escapas del infierno y tu padre no quiere por algún motivo. Y cuando sales del infierno hay como un parque arriba, está tu puta madre o no sé qué, y te cuente historias. Algo así me suena. A la izquierda tenemos, parece, los Blessings, supongo, ¿no? Oh, esto qué pollas es. Ojo. Hasta que nos desbloqueemos. Aquí dentro. Ah. Sincere hierbecitas, va a haber crafteos o qué. Soy Melione. Melione. Esta gente se cree que no sabemos lo que están haciendo. Bueno, todos los personajes, todos los, o sea, lo que folla esta gente. A ver, 40% de daño de ataque y tengo ampliación, ¿no? A ver, atacas con X y si mantienes pulsado la X sale la raya esa y pone gastas, estrellas, no sé qué es, para conseguir un efecto más potente. Tu carrera es más rápida e inflige deslumbramiento. Deslumbramiento es una maldición. Los enemigos afectados tienen un 20% de probabilidades de no infligir daño. Beneficio lumínico. Mientras permanezcas en tus hechizos, recuperas... Ah, hostia, pues recuperas magia mientras permaneces dentro. Hostia, eso está guay. Voy a pillar el ataque, vale, porque soy un perrazo de la fatalidad. Vamos a ver si necesito a ellos. Vamos. Vale, lo entendí. Tarda en cargar un huevo, pero... Qué juego. Es Minecraft 2. Ojo. Penizas. Se usan principalmente para desbloquear arcanos. Ha mejorado bastante el HUD. Es mucho más claro ahora, la verdad. ¿Podemos ir por aquí o podemos ir por aquí? Como no se lo creen nada, vamos a ir por aquí. Me voy a matar ya. Sí que se usa principalmente para aumentar la comprensión y poder activar más arcanos. Claro, con la de armas que hicieron para el primer Hades, realmente. Esta tía va con una lanza como a distancia, un poco. No sé muy bien qué podrían hacer para este juego y que se sintiera diferente. Hostia, me ha subido el máximo. ¡Uh! Vamos por aquí. Creo que esto era boss, ¿no? Y esto es tienda. Full magia, supongo. Hostia. Hostia. Ah. Bueno, a ver, lo importante ahora es que te van a contar cosas. Eh, una rana. Contar secretos. Se llama Frinos. La Toad. Apenarse. Ojo. Su cara. Mira la cara. Poco gorda y dos punticos por ojos. La he dibujado yo, eh. Esta va a ser la waifu. Esta va a ser la que es súper fan tuya y quiere follarte como en el primero. Dora. Dora la exploradora va a ser. Esta es la hija del protagonista del primero, creo, ¿no? Sí, es la hija, ¿no? Sí, es la hija, ¿no? Esta es... Esta es... Ah, es su hermana. La prota es la hija del primero. No, es la hermana. Y están todos muertos. Fuck. No sé, la verdad. Esta es la que te enseña, ¿no? Vaya apps que tienes, ¿no, eh, Kate? La verdad es que les tenía que subir los niveles, entonces tenía que ir hablando con gente. Para sacarme el 100%. Es que no... Os lo prometo, es que no me interesa la historia. Ni los personajes. Me da completamente igual. Y usé la guía en su momento para hacerme el 100% y me decía, habla con este. Y yo, no sé quién es. Y tenía que buscar nombres para ver las fotos porque no se ve quién era nadie, tío. A mí me aburrieron. A mí me encantó Hades, ¿eh? A mí me encantó la historia. La historia, perdón, el gameplay de la historia. A ver... Joder, esta es... Es un... Es un momicratos un poco, ¿no? No puedo esperar a decepcionarla, la verdad. A ver... Dejas fuego en el suelo, ¿eh? Ojo, usa el altar para hacerte más fuerte. ¿Vale? Al canalizarte movimientos, todo se vuelve más lento. ¿Puedes llevar 10... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedes llevar 10 cosas de estas equipadas? No entiendo muy bien. Tras salir de una ubicación, recuperas 2 de vida, el doble si tienes menos del 30%. O esto es para siempre, igual. Voy a pillar esto. La hechicera, herinas, hijos rebeldes... A ver, va a estar bien. Ah, no tengo más. Pero esto no es para siempre. Porque, claro, había mejoras permanentes en el anterior, ¿eh? Oh, las armas. O sea, va a haber entonces... Seis armas. A ver, los ataques. El especial es esto. Con la... Esto, atrapas. Hostia, qué raro. O sea, si mantienes el dash... O sea, si pulso el dash y lo mantengo, corro. Después. Corres más. Qué curioso. Vale. También. Tiene más juego de lo que pensaba, entonces. Correntes historias. Os prometo que cuando salga la 1.0 y me haga el 100%, me leeré toda la historia. Lo haremos en directo y veremos todas las personajes y sus cosas. Os lo prometo. No te creo que lo haré en directo. Pensad que al Hades 1 no jugué en directo, realmente. Jugué, pero no me lo hice en directo. Jugué el 90% de Hades, lo jugué yo por mi cuenta. ¡Uh, la Frost! Esta es la vieja. Esta es la vieja. Esta es la vieja. Esta tía la pusieron en una actualización, en el primero. En una de las últimas actualizaciones pusieron a Demeter. No estaba al principio, la abuela. Esta es la de hielo. Atacos, infligen, batalla y congelación. Tu hechizo infligen, daño repetido en área y congelación. Eso me gusta, la verdad. Ahora puedo tirar eso y genero área. Ah, no sé. Bueno, igual van a hacer un Early Access mucho más corto, ¿no? Si me decís que sale... Hostia, la pesca, ni me acordaba. Si me decís que sale en diciembre... Lo que arriba pone 0.9. Es muy pronto, tío. No pasaría ni un año en Early Access. Decían que este Early tiene más contenido que todo el Hades 1. Lo dudo. La verdad. A ver, no lo sé, pero me parece un poco raro. Porque el Hades 1 tiene un huevo de contenido, tío. Pero no tiene la más importante, el Logros. Esto era para subir el nivel. Vale. Esto era para subir el nivel de una habilidad que ya tengas. Tienes súper poca vida. Buah, es la polla eso, ¿eh? Vale, y el mana, ¿cómo coño se recupera? No, 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 no. Es como, correcto, ya lo has entendido, perfecto. Pero los Logros al final son una lista. Como puedes tener una lista de hacer lo que tienes que hacer cada día. A algunos nos gusta, a algunos nos rasca un lugar feliz del cerebro, ver una lista de cosas completas. Sea artificial o no lo sea. Con un incentivo, sí. Obviamente, que un juego tenga logros no lo hace un buen videojuego. Por sí mismo. Tiene que tener más cosas, ¿no? No, pero ayuda. Este uno de nuevo. Debe, debe, corre, 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 corre. Por lo que haces conmigo. ¿Por qué no se recupera el mana? ¿Por qué no estemos? ¿Quién va a ser? Pero bueno. Lleva un cacito con... Es una vieja y lleva un cacito con... Con coals en la cabeza. Tapas la cara. Chicos, esto no es un juego de citas. Es que no sé dónde ponerlo para que no moleste. Vale, los ataques infligen abrazamiento. Eso me gusta, la verdad. Voy a poner eso porque además es lila. Me vendría bien pegar con fuego. Ahora le metemos hielo en área con las magias. Y ahora metemos fuego con los ataques. Good sub. Yeah. Buah, me gusta que cambia visual... Que cambia visualmente... No tengo magia. Cambia visualmente todo, tío. Eso está guapo. Vale. Para acá. Vale, cuando entro en una habitación... Vale, tengo... Por lo que veo, tengo... A no ser que tenga de alguna manera de regenerar mana. En principio, cuando entro en una sala, voy full mana. Y luego lo voy perdiendo. O sea, me dura lo que me dure la pelea. Pero bueno, podemos resetearlo rompiendo basuriza y eso. También en el primer Hades, de como empiezas a como terminas, cambia mucho. Porque vas desbloqueando tantas cosas. Va cambiando tanto. Esto, ¿por qué no es eso? Esto debe ser aumentarte la magia. Voy a ir por ahí, creo. Me interesa aumentarme la magia. Buah, qué guapo está el hielo en área, eh. Joder. Buenas hostias. Poneos todos en fila, mamá. Boom. Vale. Buah. Te da 30 de máximo, tío. Hostia, ¿esto qué es? Esto sería aumentarnos más la magia. Voy a ir por aquí. Quiero ver lo que es. Te gustó, hombre. Yo no tenía ninguna duda de que me iba a gustar Hades 2. La verdad. Mi problema es el puto coñazo con... Ha salido el Hades 2. Que sí. Tengo muchas ganas de vivir el... Ha salido Sillson, tío. Ese día sí que va a ser una locura. Ese día sí que va a ser una locura, tío. Ojo. ¿Qué quieres? Ah, el Apolo. Mira algo. Tus especiales infligen más daño en un área de efecto más amplia. Mientras permanezcas en tus hechizos... Vale, esto me viene de puta madre. Tu ataque puede golpear dos veces. Probabilidad de doble golpeo 5%. Vale, lo de recuperar maná. Mientras estoy en mis hechizos me viene de puta madre porque hago un área donde congelo y voy a estar encima de mi hechizo todo lo que pueda. O sea, que realmente me compensa. Aquí podemos ir a ver a Demeter otra vez. Mira cómo me sube el mana. Lo del hielo está fuerte pero porque metes control, básicamente. Realmente digo, me están calentando la boca fuerte. Viene la vieja otra vez. Tu carrera se vuelve un ciclón. Que se mantiene al detenerte. Vale, me voy a poner esto... Tu hechizo te sigue incluso al empezar a canalizarlo. No está mal. Pero prefiero lo de la carga. Quiero una mejora de dash. Vamos a la tienda. Vamos a hacer un vistazo. Pesca bien el primero pero necesitan la caña que todavía no la tenemos. Ey, ¿qué tal? Con este peleabas en el primero. Era un tema. Con Caronte. Vale, me puedo curar. ¿Qué tengo? 169. Vale, me voy a curar y voy a pillar una mejora de esto. Voy a mejorar el daño, supongo. Vale. Esto se viene miniboss, ¿no? Oh, no. El primer boss es la... Es vuestra señora. ¿Cómo va a haber una versión de esta tía que sea un supervoss? Seguro, ¿eh? Crossed Flames, awaken. Joder. Joder. No veas, ¿eh? Muy poca vida tienes. Y te quitan mucho. Pero claro, quiero ver ahora... Quiero ver lo de las cartas esas porque no lo he entendido. Ven a Dora, hija mía. Entonces, ¿eso es lo que tengo que hacer? Lo de hablar como en el primero, que hablabas con la peña. El caudón está listo para mí ahora. ¡Ojo! Puedes preparar cosas. Revela herramientas de extracción del pozo argenteo. Desbloquealas para reunir materiales, ¿no? Ok. Vale, ya podemos picar, por lo menos. Y el resto. Vale, esto y esto no podemos. Se sigue durmiendo, ¿no? También en el primero podías acabar decorando. Era todo caro, tío. Me acuerdo. Era súper caro, pero podías decorar el lugar también. Esto no lo entiendo. Lo de las cartas estas... Es que no lo entiendo. Es para siempre. Voy a ponerlo de curarme. El titán, la novida y maná. Recuperas maná todo el rato, tú. Es como el espejo del uno. Pero no había unas mejoras que eran para siempre del primero. Es que no me acuerdo bien. No estaban las mejoras para siempre y luego estaba... Lo del calor. Eso, que lo hacías más difícil. Esa mirada. Los armas de la noche están ahora a mi disposición. O sea, estará pronto. Coño. Que tienes... Hermanas afiladas, llamas sombrías, hacha piedra luna, vara de bruja... Pero luego arriba hay otra cosa, ¿no? Pico, lunada... Ah, los picos, vale. Pala, caña de pescar... Hacen el pico. Joder, el create, ¿no? Un piquito del Minecraft, ¿o qué? Pero si he peleado contigo, cara. No me cuentes. Vale. Vale. Primero hay que matar a nuestra... Bueno, matar. Poner el primer mineral de esto para que lo piquemos. Minecraft, ¿tú? Vale, hemos pillado tres de... Oh, no. Se ha hecho mayor, ¿eh? Estás viejito, Poseidón. Ataques golpean con una tromba de agua y empuja. Esto empujaba, me acuerdo. Vale. Vale. Aprende un ataque de... Hostia, cesárea, me gusta. Parece que han puesto... Me da la sensación, ¿eh? Habiendo jugado en nada, aproximadamente. Parece que en este han puesto más hincapié en... En progreso. El primero tenía mucha progresión, pero parece que han puesto como más progresión. Más cosas pequeñas. Como un montón de pequeñas cosas. Me da la sensación. Dame una magia, coño. Dame una magia, coño. Quiero ver temazos de música, ¿eh? Que el primero tiene unos temazos que flipas. La vieja, mírala. La vieja del fuego, tú. Vale. Hostia, me das lo de los ataques otra vez. Me estás jodiendo, tío. Pero es que prefiero el de agua ahora. Tu especial también lanza un proyectil igneo, pero gasta más. Cabrona. No tenemos re-rolls todavía. Vale. Puedo perder un... O sea, gano recuperación de magia, pero pierdo vida. Puedes ir muy... Vale, voy a pillar el de esto. Aquí, porque no tenemos dinero. ¿Me raya? ¿Por qué? ¿En DLH? ¿Qué es DLH, tío? ¿Qué es DLH? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Aracne? ¿Por qué? Destripando la historia No sé qué es destripando la historia Te pones un atuendo Con el que recuperas 5 cada segundo Ah Me pongo el de mana Uy, que me ha cambiado el... Vale Esto es vida Que me vendría bien Voy a pelear contra Vosecillo To your success A root stalker Okay Es muy bueno el proyecto de fuego Tus especiales infligen abrasamiento Me gusta Tus hechizos infligen abrasamiento Vale Preferiría este Probablemente Tus especiales El triángulo es especial El triángulo es especial Vale, pues el triángulo Así me tengo un huevo de fuego Me tengo que subir la vida Parece un early Porque arriba si lo veis Bueno, justo encima de mi cámara Pone 0.9 Y si me habéis dicho que se supone que sale en diciembre La 1.0 es un early super avanzado Básicamente van a retocar Con cosas o más Porque no hay tiempo Que no sé si es verdad Tendría que mirar A ver que han dicho La animación está mejor Os digo así Jugando un poco Como alguien que ha jugado Muchísimo al primero Que todo se siente mejor Todo el movimiento Todas las animaciones Todo se nota Más pulido Eso lo puedo decir Así de primeras Me han dado otra Otra coin Supongo ¿No? Dinero o maná Voy a pillar dinero Por si podemos ir a comprar algo Es que Como he peleado Contra estos Venid, venid Vale 200 No sé cuál es la diferencia Entre esto y esto ¿Cuál es la diferencia? Recompensa común Se usa para Desbloquear arcanos Vale Esto es para De las cartas Y ahora esto Entonces Este era el que Dionisio era Creo, ¿no? Era el que metías charms Con esto metías charms Que flipas Si quiero subir Parece que la ropa Que me ha dado La aracne esta Se puede romper ¿No? Porque me quedan Tres simplemente Y entiendo que Cuando se rompa Pierdes la pasiva Que te hubiera dado Me imagino Tu especial Unce proyectil ignio Pero gasta Diez más Quita mucho Tío Comprado Sin duda Tengo 250 Seguro ¿Quieres algo? Nada Me podrías dar La mejora Vale El hechizo está bien Lo del hechizo Me gusta Porque no lo tenemos Vamos a saltar La historia No es la 1.0 Pues ahora mismo Tampoco Hostia, me sigue Qué putada Tampoco Me sigue Tampoco 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 Esto es como el entrenamiento Solo, porque te lo está diciendo ella Básicamente, que no Esto es como tu preparación Para ver si puedes realmente No toma nada, tío Hostia El minecraft Te parece caro Te parece caro, 30 Porque es un hernia Es la única excusa que tengo Para darte Pero que te parezca caro 30 euros, creo que vale, o 28 La secuela a uno de los mejores juegos que se han hecho Que se llevó un montón de premios Y que es básicamente casi imagen De un género, yo te lo juro que quiero Echarme a llorar, es que no tengo otra No puedo decir otra cosa El mana es súper importante Sin mana, es que no tengo mana, tío Sin mana me estás jodiendo Coño Pero bueno Pero bueno que soy Vamos a matar, tío Dios, con mana te estaría metiendo una somanta de palos No, 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 no No, 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 no ¡Examen aprobado! Bueno, apruebas segundo de la ESO. Bye. El G.A.L. entre pisos. Va a ser de Poseidón, parece, ¿no? Estamos en el océano, tío. Va a ser la Atlántida o algo así. Hostia, que eso quita vida, tío. Oh, oh. Va con un arma. Bendecida por la discordia. ¿Qué te hizo? ¿Ahora eres gay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué ha pasado de qué? No entiendo la verdad. Buah, el agua está de puta... Está súper bien, se nota un montón. Hostia. Ojo, como en el primero, ¿no? Que te cuentan cosas del pasado Que me hace gracia que lleves una niña Y tengas un dash ¿Qué juego es? Minecraft Le han puesto historia ahora Es el mod, es el create El Splash, sí, mírala Cuando es pequeñita, mírala Claro, yo cuando jugué al primer Hades La primera vez que lo jugué Cuando estaba en Cuando estaba en La Epic Store Desde ese momento hasta que salió Pasó bastante Pero bastante Me hace mucha gracia su cara Ojo Cuando se completan encuentros Detecta los recursos valiosos Que haya en la zona Coño Pide ayuda a las Moiras En un momento de gran necesidad Convence al cambista miserable Para que aparezca Y te ofrezca varios recursos A cambio de Al final Lo acabas desbloqueando todo Como en el primero Vaya Lo desbloqueas todo Y ya ¡Ojo! Vaya Vale, pues sí queremos cambiar cosas ¿No? ¿Pero? ¿Por qué tiene su unícono? Ojo Apenas va a haber porno Este videojuego, la verdad Ah, sigue durmiendo Vale, pues quiero Esto, ¿no? Te vale 20 Hostia, es súper caro Todo esto, tío Pero claro Algo tiene que haber Porque es como muy poco Realmente O sea, no es mucha O sea, esto es muy poco O sea, que algo tiene que haber Ojo Ojo Llamemos de arma ¡Uuuh! Una vaguita Guay, te pones de brazos O sea, si tú cargas esto O sea, si tú cargas esto Haces un Estoy a tu espalda, crack El no da es este Este metía los charms En el primero era un pavo Creo A ver, es la diosa del amor ¿Sabes? No No, no era un pavo No era un tío Es que no me acuerdo La verdad Como se nota que me lo saltaba todo ¿Verdad? Los espinales Infligen más daño A los enemigos cercanos Igual me viene bien Porque ataco súper cerca La encuentro siempre Hay un enemigo debilitado No me gusta Igual era el borracho El del vino Puede ser Guay, si pudieras meter Veneno por hit Metes una somanta de palos Con esto Importante Es que es una putada, tío No quiero meterle 400.000 horas A esto, tío A ver Si sale la 1.0 este año Como han dicho Aguantad Esperad Porque de verdad que Va que Honestamente Voy a meter abrazamiento por ataque Porque ataco tantas veces Que creo que puedo acumularlo Un tonazo ¿No? Alguien está atacándome desde ahí Lleva un pollo ahí Buah, esta no es la que ponías Que si atacabas Disparabas como O sea, tu ataque disparaba rayitos O algo así Los enemigos que reciben daño Por tu hechizo Sufren el disparo de una flecha Al eso Vamos a subirnos la magia Probablemente O me pillo esto No, no, no sé Vaya ¿Debería marcar? Ah, Poseidón Tienda no me merece la pena Porque no hay nada No tengo nada que pillar No quiero dejarme Estás jugando con mando Hombre, es que si puedas tener ratón Te voy a tener un asilo, tío Ya ves lo que le podés llegar a acumular el fuego Las putas manos Ofrenda recibida La lista de augurios Hostia, es verdad Que luego había sinergias también No me acordaba, tío Había sinergias en el primero, ¿verdad? Dios, me gustaba mucho el de rayos Que atacabas y rebotaban los rayos No, sí, es No está Dora Oh, derrota a Ekaten en combate Vale, y tiene unas recompensas, ¿no? Hostia, las exóticas Estuvo el néctar Muerte a Kronos Tengo alguno de estos ¿Cuántos tengo, tío? Ahorita 20 No tengo Buah, pero es que luego cuesta 8 activarlo Pero, tío ¿Cómo es que solo tienes 10? Tienes que poder subir la cantidad que puedes tener activo Es que me parece una locura, ¿eh? Esto me da un poco igual 5, es que es muchísimo, tío Y no puedo comprarlo O sea, será un poco Para mí Nos vale ver, rola Tablilla de la paz Pacifica invita a determinadas obras solitarias A la encrucijada y gana grandes cantidades Que cosa Me refiero a las dagas estas Supongo No lo sé No es un arma eso, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Me gustaba mucho Ojo Los ataques Let's go Creo que no me merece la pena romper las cosas, ¿eh? Tiene la nubecita encima Parece, ¿no? Y al rato ¿Supo? No ¿No es al rato, entonces? Tienes que cargarlo Tienes que pegarlo lo suficiente Para que caiga el rayo, ¿no? Tienes que subir la vida Súper importante, tío No me gusta mucho, entonces Preferiría un rayo que rebota O algo así Porque es que al final Tengo que pegar tanto Para activar esto Que Para cuando Para cuando ocurre He matado ya al bicho Un execute Bueno, no es un execute Porque creo que no depende de eso Simplemente cuando le pegas lo suficiente Como que lo activas Es como un veneno de carga máxima O algo así Eh... Fuego El fuego me ha gustado Si lo puedo aplicar a distancia O sea Mete mucho 120 Es un huevo La verdad Los especiales Infligen abrazamiento O esto Del tirón Pacificar Bueno Aquí lo mantengo Hostia, que cosa más rara, ¿no? Ok This one again Se viene Afrodita Mírala A esta le gusta follar Lo más grande A ver Me cambiaría esto Por el de fuego Tus hechizos arrastran A los enemigos Y le infligen debilitación Prefiero el círculo de contención Hostia, pues me gusta Yo creo, eh Porque es el área Y ahora es el área De esto Y además los atraigo No es mala, la verdad A estos no me gustan nada, eh Joder Joder, que horror De bicho, tío Uh, esto te mejoraba El ataque, ¿verdad? Puede ser Te mejoraba el ataque Como el arma O algo así Además te daba Alters De los ataques básicos Recuerdo Mi arma favorita Del primero Es el arco Por cierto El primero Yo creo que era el arco Con el auto apuntado Lo de que Fijabas Y luego todas tus flechas Iban a haber enemigos Me encantaba A ver El ataque Inflige 100 de daño bruto Más 5 de daño bruto Por cada enemigo Eliminado con él Tus especiales Inflige más daño Y cada proyectil Rebota hasta dos enemigos Uff El ataque Cubre un área más amplia Inflige 400 de daño Pero gasta 20 de mana Hostia, para ir full melee Esto es una locura Lo ataque normal Enbuscada explosiva Tiene el especial Por curiosidad Pero joder La de esta ¿La de esta tú? Hola Una tuenda Tu sechizo inflige Enciende daño Vale Esto es para ganar pasta Voy a pillar lo de los hechizos Yo creo Porque lo que me pilla ahora De que los hechizos rebotan Más esto No es mala Vale Me voy a ir por aquí Para tener esto Para activar las cartas Creo ¿Ves? Ahora rebota Tío, mira Ahora quemo Como cambia en un segundo Eh Que se me olvida Tío, apenas se ve ¿Cómo que no tengo herramienta? Ah, que tienes que elegir Te metes con una herramienta Yo me he venido con la Me he venido con la tablilla No me he venido con el pico Hostia, que feo Claro, llevas la tablilla esa Hostia, pues que pena No se yo si me gusta Entonces Claro, vas en función De lo que necesites Supongo Mejoramos Mejoramos Podemos comprar O podemos mejorar Lo voy a comprar Porque generalmente Hay un upgrade aquí Casi siempre Ah, ves Upgrade Tengo 265 Me puedo llevar esto Y me puedo llevar esto Le hago un dash Le hago un dash Doble Combo Dinámico Tus efectos de tempestad También infligen Abrasamiento Vámonos Dinámica térmica O es Ahora cuando meto autos Meto lo del rayo Vale Meto lo del rayo Y si el rayo entra Entra el fuego también Porque hemos hecho El combo Un saludo Loza Un saludo Y si el cambio Tengo Otra Mué Más Más Su Las Más Tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! Creo que me iba a matar, eh. Me van a matar en el siguiente piso. ¿Ese no era? ¿Va a ser Cronos? No sé por qué tienes que matarle a Cronos. Esta es una herramienta. Ah, no... No... Como se nota, del primer piso al segundo, eh. Joder... Joder... Cómo cambia la dificultad de la anterior a este, eh. O sea, no de la de Suno, sino del piso anterior a este. La puta madre, tío. Técnicamente tendría que ir a por vida. Técnicamente tendría que ir a por vida. Me voy a morir, vaya. Pero mientras esto sea un poco así... Está bien, no está bien, la verdad. Pero tengo miedo. Pero mientras tenga miedo... No hay más vida. Qué perros, tío. Parece que hay un montón más de mierdas en el escenario, por cierto. Que hacen daño y cosas así, tío. Joder... Joder... Me he echado a la line del Isaac. Creo que dijeron noviembre o algo así. Septiembre, noviembre... Puede ser. Creo... No estoy seguro, eh. Joder... 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 ¿Esa es? Joder, es que segundo piso no es una tontería, ¿eh? La carrera no estaba mal Cuando se activa tus efectos de tempestad, el enemigo emite un relámpago en cadena Eso está muy guay, tío Voy a tirar esto, porque es un rayo cuando hago dash Y al final lo haces más que todo lo demás Estos son los caminos alternativos, aquellos que había en el primero, los difíciles, ¿no? Estos son los caminos Estos son los cruces Estos dos caminos Estos son los caminos Estaba intentando hacer Lo del rayo Pero no lo veía Como que visualmente No veía nada claro El rayo Como que nada Como que nada Como que nada Como que nada Es un rayo Aprofecia Vigila la narrativa de que va No lo sé Ojo Suelo fértil, crea dos bancales Que se usan para cultivar Y otras plantas Algo de matar a Cronos No sé por qué quieres matar a Cronos La verdad Algo Entiendo que ha algo que ver con el tiempo Igual encerró a tu padre en algún sitio O a tu hermano Si estamos en la 090 Igual yo también espero Porque igual Y vendes néctar Era con el néctar Que subías de nivel a la peña Tío Porque era lo que le gustaba a los dioses ¿Verdad? Sí, tienes que dar como regalo ¿Le puedo dar a esta? Regalar Toma Le damos otra al notas este O a esta Toma Mal de ojo ¿Juego de granja? No Es un juego de granja Vale, vamos a poner este Si tienes menos del 100% De magia Tu ataque y tu especial Infligen más de daño Es que es una locura De bueno, ¿no? Amigo Que se va ampliando esto Pero si solo puedes tener 10 Tiene que subir eso Seguro que puedes acabar Teniendo un montonazo más ¿Qué le pasa? ¿Ojo? Amigo Cada vez que sales de una ubicación Recuperas toda tu vida Hasta un total de 50 Esta noche Esa es la primera vez que sales ¿No? Vale Más de daño El último enemigo Que te derrotó Hostia Voy a poner esto Supongo El primer vez Tiene las voces en castellano En castellano No, ¿verdad? Me voy a poner la La barra Los monetos se mejoraban Te lo pones Se mejoran peleando Se mejoran llevándolos Simplemente ¿What? Esto es nuevo, ¿no? ¡Ojo! Encarnación de la luna Tu conjuro lanza un rayo Tu conjuro hace que todo se mueva Un 80% más lento Ah, vale Pero es una magia De esas Rayo lunar Vale Va con mi call now El piquito, tío ¿Ves como el piquito va mejor? ¿Ves como el piquito va mejor? Yo creo Lo de abajo que pone 120 Que es la magia Que ha hecho el rayo No debería ir bajando O sea, yo pensaba Que eso era el tiempo Eh Muchas diferencias con el primero De momento parece más y mejor La verdad Tampoco yo no le pedía otra cosa A la vez dos También me digo En mi caso Yo no le pedía más Pues da que golpea dos veces Me vale No tenemos pa' pescar, tío Hostia, lo de que solo puedas llevar Una herramienta Uff Uff, uff, uff No sé yo, eh No sé yo Lo de pegar dos veces con las dagas No, porque claro Las mejoras estas Lo del martillo Son mejoras Como que son fijas Para tus armas Son como modificaciones De Y cada arma tiene su mejora Vaya Igual cada arma tiene 6 O lo que sea Vale, el primero era así Dame algo épico, tío No Daña a enemigos cercanos Daña a corta distancia Más 80% Es que esto no es pa' las dagas Pero bueno Oh, wow Shadowspiller Aquí me han matado antes Pero es que he quitado Buah, como me gustaría Que esto me dieran La cosa es que Hay builds Por lo menos en el primero Había builds Que eran claramente mejores Como que decías Buah, es que con esto Que yo no veas Lo de picar Como si fuera el minecraft La verdad es que me ha hecho gracia Esto es bueno Pero es que con esto Podemos abrir las cartas Esas, tío No está La pobre ¿Qué le ha pasado? La cosa es que yo creo que En su momento No jugué mucho en Creo que no jugué mucho En directo a esto Porque no me parece Un juego guay Para jugar en directo, tío O sea, no me parece Un juego divertido de ver Casi ningún Casi ningún Casi ningún Roguelite Me lo parece Casi ninguno Sobre todo de combate rápido Porque es tan rápido El combate Que yo creo que No es muy guay de ver El Isaac es otra cosa Es muy diferente Esto es muy rápido No sé Igual es Igual en lo de la historia Sí, ¿no? Pero claro Entre dos de la historia Igual estás un Buen rato peleando No lo sé ¿Qué coño eran las manos? No me acuerdo Pero necesito vida Sí, a ver Hay juegos Me da la sensación Es como que hay juegos Que tú puedes ver Aunque no juegues ¿Vale? Sé que hay mucha gente Que le gusta ver a Isaac Aunque no lo juegue y tal Pero en cambio Hay juegos Que solo los ve La gente que juega ¿Sabes? No sé qué hacer No sé qué hacer Bueno, sí que sé No voy a jugar más No jugaré más Hasta la 1.5 Pero ojalá salga pronto Porque Quiero jugar mucho Pero es que no quiero Meterle ahora 50 horas a esto Es que me voy a arrepentir Es que lo sé Sé que me voy a arrepentir Si lo hago Porque en su momento Cuando estaba en la Epic Jugué como 50 horas O algo así Y luego me costó Volver a empezar Otra vez Pero bueno Cuando esté la 1.0 Nos leemos todo ¿Vale? Os lo prometo Como me gustaría meter Hechizos Al entrar en una ubicación Te concentras Y creas una barrera Que absorbe Un golpe de daño Recibido Bueno Seguro que variará En el combate Como pasa en el primero Que el primer combate Te variaba a veces Ya me han dado Todo No me dan ni cuenta Como se busco Y luego Como se busco No me dan Sufe Espesсти Que no No Como en la Sufe 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 Hostia. Te compensa más pillar el maleficio cuanto antes, por lo que veo. Porque parece que estás obligado a comértelo. Joder, es que no la veo, tío. Pensaba que iba a hacerla, no sé. La veo como muy... Se le podrá pegar, no parece, lo he probado. Y si asheas o lo que sea, gira rápido el proyectil. Como que súper rápido el proyectil. No se anda con tonterías, la verdad. Pero está guapo, tío. A ver, es exactamente... Si has jugado a Hades, sabes lo que es este juego. Es exactamente lo que te esperabas. Mira, esto te da recordatorios de lo que tienes que buscar. Tengo ganas, eh. Joder, ahora me toca la polla, ¿ves? Ahora me da rabia que haya salido esto, tío. No podían haber esperado. Ahora me da rabia, tío. Porque ahora voy a terminar directo, me haré la cena y estaré aquí y diré... Si un par de runes tontas entran, la verdad. Un par de runes tímidas se pueden hacer. Y ahí ya me han tocado los cojones, claro. Ahí ya me han jodido. Sí, sí, a ver. No lo compréis. De verdad. Resistid. Hacedlo, porque es que... Estoy yo también, todos los días, mirando vídeos del Satisfactory con unas ganas de jugar que flipas también aguantando, tío. Y ahora esto, ¿sabes? Pero bueno. Bye. Voy a terminar aquí. Wow, hora y media. Es que es exactamente próximamente. Me cago en vuestra puta madre. Qué rabia, tío. También te digo, 100%, si tuviera logros, le metería 100 horas ya. Directamente. Pero es que hacerlo todo ahora y luego que no haya logros, tío. Entonces, ¿sabes? De momento, pues nada. A esperar. Pero bueno. Ya va a tener excelentes y demás. Muy positivas. Ha vendido ya un montón, ¿no? Ya, seguro. Seguro que se irá a finales de año. Como poco. Es que a mí me parece una locura que el early salga este año y el juego salga este año. Porque eso significa que está ya súper terminado. Porque en seis meses, estamos en el mes cinco. En seis meses no haces gran cosa, ¿eh? Honestamente. En un juego de este calibre puedes hacer dos parches, quizá, o lo que sea, y poco más. ¿Jugar el 1? Me lo compré en su momento y nunca lo jugué. Es un juegardo. Si te ha gustado lo que has visto, no sé cuánto has visto. Si te ha gustado lo que has visto, el 1 es lo mismo. Lo mismo. Y tiene un juego de contenido y hacerte el 100% es súper divertido. Pero a mí me gustó un montón, no lo sé. Vale, pues. Bye.